Este martes 15 de febrero del 2022 aquí estamos con mucho cariño compartiendo con ustedes, me encanta hacerlo, por ello, bueno pues les dejo unos minutitos de mi sentir, como todos los martes, aquí en Corazón de Radio. Les transmito este cariño desde Guanajuato, donde realmente está haciendo frío. Hemos estado a menos 2 grados, hoy amenecimos a 3 grados, ya aumentó afortunadamente, ya vamos en 8 grados, pero bueno nos adaptamos, ¿verdad? Nos adaptamos a todo, al frío, al calorcito, estamos vivos, saludables y bueno, qué mejor que estar agradecidos por todo lo que tenemos, por todas estas bendiciones. La principal es poder disfrutar y compartir con nuestros afectos, con nuestra familia, con nuestros hijos, hermanos, amigos. Pues muchísimas gracias. Un cariñoso abrazo y salud, por supuesto, a toda mi República Mexicana, a todos mis amigos y familiares que se encuentran en los estados. Allá en Venezuela, ¿verdad? Saludos hasta Costa Rica, por supuesto, a Panamá y Perú. Muchas, muchas gracias por acompañarme, porque con nuestras familias bellas comparto a través de un mensajito, nos escribimos regularmente y son familias muy lindas que aprecio y están, por supuesto, en mi corazón. Un saludo fuerte y cariñoso para mi querido maestro Fernando Udifred, un alma que inspira, que nos regala, que nos motiva, yo que soy una buscadora de experiencias y que aparte me siento muy motivada, la verdad, quiero compartir con ustedes este bello poema, escuchen, que nos manda el maestro Fernando Udifred desde Oaxaca. Dice así, crea un cielo en tu corazón, crea un cielo en tu corazón para ser fuerte, ser inalcanzable, para ser tú, un cielo sin tormentas, sin truenos, sin tempestades, solo azul, ser tú, un cielo sin demonios, sin fracasos, ni mentiras, ni esperanzas fallidas, en el que vivan tus mejores recuerdos, tus mejores sentimientos, tus esperanzas conocidas. Pinta tus nubes blancas y tu sol con alegría, con rayos de ilusión, justamente enalboradas, con tu ángel que te guía, que te enseña a volar sobre florestas, en las fiestas de deliciosos néctares. Y así, viaje tu alma en este cielo de confianza y sonatas, y llegues muy alto en tus placeres, para sentir la sublime paz en donde quiera, y la victoria te ciña con una corona de hojas de laurel doradas, con el corazón en el cielo, sin olvidar poner los pies en la tierra conquistada, pero volando apasionadamente con tus virtudes como poderosa águila esforzada, y sentir en las alturas de tu ser, la paz y la libertad que iluminarán tu vida ya lograda. Alaba confianza, suprema valentía, vuela alto sin miedo, que es fácil compañero de desdichas y penas, vuela libre en esa gozosa paz, sin cárceles virtualmente ajenas, con muros emocionales, con cadenas, en compañía de tu ángel, maestro del saber, el de la gloria que te muestra la verdad en esta historia, sin condenas. Gracias, maestro Fernando. Es que es una, un alma de inspiración, y le agradezco infinitamente porque me lleva a poder expresar mi sentir respecto a ese continuo, continua búsqueda de la paz, de la paz interna, ese manejo de la paz que luego requiere, pues, de información precisa, clara, para comprender que la vida que la vida es un proceso de amor, así es, y que el mal no existe. Esa habilidad para manejar nuestra propia energía vital y un entrenamiento que tenemos que hacer continuamente, estar educando nuestra mente, bien lo dijo el doctor Osmar Domínguez, educar la mente, abrir el corazón. Si alguna vez pierdo la paz, pues me pregunto, ¿a qué me resisto? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Aprender a amar al prójimo es una tarea. Aprender a amarnos a nosotros mismos es una obligación total y absoluta. Aprendemos de las personas que son opuestas a nosotros, los mejores profesores en esta tierra. Así que, corazones bellos, el amor es una herramienta. Así es. Amar es dar lo mejor de nosotros mismos, por supuesto. Y seguro que desarrollando estas virtudes en nuestro exterior, vamos a tener resultados maravillosos, como es el de tener unas bellas relaciones, unas muy bonitas relaciones. Obtener nuestros recursos, todos los que necesitamos, y en la salud, por supuesto, y en la adaptación al medio donde estemos, será nuestro mejor regalo. Así que continuemos trabajando nosotros, corazones bellos, cada día, disfrutando con mucha alegría, cada minuto de existir aquí en la tierra. Que todos tenemos un mensaje bonito para compartir y vivirlo. Gracias, corazones bellos, pues seguimos aquí compartiendo con ustedes a través de www.corazonderadio.com Los invito, ¿verdad?, a aquellos que es por primera vez que comparten conmigo a través de este medio, bueno, se suscriban a mi canal, por supuesto, de YouTube, donde...